ya no me aquí se armoné 249 todas estas jano me son similares para que no tengan tanto show les voy a explicar esto se llama muelle de balancino muelle de paloma entonces a ver se les quiebra esta sección se le quiebra esta sección hay que ponerle otro porque porque esto le va a dar un espacio justo nada más para que pase el hilo mire si ésta se quiebra esto va a bailar aquí va a ser esto entonces va a saltar punta y aparte se va a hacer mucho ruido como se pone cuando lo compran si no hay en su zona yo los vendo también los envió por correo no vale de mucho problema porque este lado abraza de este lado está doblado se fijan está doblado y este de acá cuando lo pongan de nuevo va a quedar hasta acá entonces antes de poner con las pinzas doblan la puntita así está así está así cuando lo ponen entonces antes de ponerlo esta puntita la doblan poquito así para que quede más cerca de esta sección de la paloma esto se llama balancino paloma trabo de charol driver también pero así es entonces así es como se cambia esta sección que espero les que espero la